Buenas tardes mundo en el vídeo de hoy vamos a hacer un caramelo líquido en el microondas que es una forma más rápida de hacerlo que de la forma tradicional y ya para aprovechar el caramelo vamos a hacer una crema de caramelo o crema de toffee vamos a verlo para hacer el caramelo necesitamos un borde cristal o de porcelana el plástico no sirve para el microondas para hacer caramelo para esta receta vamos a utilizar 100 gramos de azúcar 20 mililitros de agua y el zumo de medio limón esto ya sería para hacer la crema de caramelo vale ponemos el azúcar en el bol de cristal le añadimos el agua y le añadimos el zumo de limón lo mezclamos bien y ya sería meterlo al microondas unos tres minutos a máxima potencia una vez que pasan los tres minutos estará burbujeando en el microondas lo ideal es dejarlo que termine de burbujear dentro del microondas y cuando lo saquemos lo movemos con una cuchara de palo una vez que hayan pasado los tres minutos a máxima potencia en el microondas lo dejamos reposar unos 30 segundos dentro del microondas para que deje de burbujear entonces lo sacamos y ya tendríamos listo nuestro caramelo lo podemos utilizar para cualquier tipo de flan o cualquier postre vale ahora para hacer la crema de caramelo cogemos 100 mililitros de nata y se la añadimos y ya sería con una cuchara de palo o de madera ir moviendo hay que moverlo enérgicamente para que se vaya disolviendo bien y se vaya mezclando de una forma homogénea y tendríamos nuestra crema de caramelo o crema de tofu con esta receta ahorraremos un poco de tiempo a la hora de hacer el caramelo si os gustan los vídeos que estoy subiendo al canal no dudéis en suscribiros y dejar un comentario así me ayudáis un montón nos vemos en el próximo vídeo